ahora sal ahora salga que malvardeado que más jesús gloria 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 dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya salga ahora gloria dios gloria dios gloria dios aleluya sal de bodio hoy es el demonio ya se va a divertir una mujer hoy día miércoles 14 de junio aquí en la iglesia pente gusta la cosecha y chichos y que el norte sal de bodio está derrotado satán qué bueno sea jesús gloria dios gloria dios te arrependo demonios hasta esta vida no sólo el nombre de jesús gloria verloren girl gloria dios aleluya gladiarl we van ha rezárdenlo a la salud assagerender moon y van saliendo en el domeo mientras su gloria dios noreden yos gloria dios aleluya y aleluya abrión aleluya de luya gloria 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 dios 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 dna gloria dios da gloria Aleluya, Aleluya, Aleluya Sal demonio, sal demonio Sal en el nombre de Jesús Gloria a Dios Sal demonio Salgaritando, quema Jesús No pase acá señora Está pasando los demonios Quema Jesús, sal demonio Salga Salga Gloria a Dios, gloria a Dios Jesús te derrotó Jesús te derrotó Y Jesús está aquí con nosotros Quieto Sujeta demonio Manos abajo Gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios Hoy en el día miércoles 14 de junio Los demonios están gritando En la iglesia Apente con toda la cosecha Cristo dice En mi nombre echarán fuera demonios Y ahí están los demonios Los frutos Aleluya Sal demonio Salga ¿Qué eres tú? Y qué te está pasando Diablo ¿Y quién te está quemando? Ay Dios Tienes que salir demonio Tú que has venido para hurtar, matar, destruirte a rojo, te echo fuera Hasta los infernos Sal demonios Sal demonios Cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios Sal Cae por tierra Sal ahora Van saliendo, van saliendo Van saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios Libera Señor, libera Señor Sal Quema Jesús Quema Jesús Quema Jesús Sal Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Jesús Libera Señor, libera Señor Quémala al diablo Quémala al diablo Sal demonio Esta mujer Ay gloria a Dios Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Desaparezca Sal demonios Sal ahora Sal de su brazo Sal demonio Sal de su brazo Satanás Sal ahora Estás derrotado en el nombre de Jesús Sal demonios Salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Libera Señor, libera Señor Aleluya, aleluya, aleluya Quémala al diablo Sal demonios Va por tierra Va por tierra Cuidado No tengas miedo No tengas miedo Gloria a Dios Quema Jesús Quema Jesús Gritando Satanás Arroja a la brujería Bota a la brujería Bota a la brujería Sal demonios Sal ahora Estás derrotado Satanás Ay Jesús Lo voy a libertar a esta mujer Sal demonio Sal demonio Cae por ti Salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonios Póngase a orar No se ponga a caminar Ponte a orar Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Libera Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pinto Santo Amén 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 Señor Jesús Gloria a Dios Amén Y esta otra niña creo que cayó allí Míreme El diablo es diablo Míreme 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 cómo está allí Algunas se le gritando Otras cayeron por tierra Esta es la Biblia Jesús echó fuera un demonio Que está ahí con un muchacho Y el demonio lo asocudió con violencia Así como acá Aquí los asacudir Los sacuden Y luego lo tiró al piso Quedó como muerto Así como está ahí Como muerto Y Jesús lo agarró de la mano Y lo enderezó Y el muchacho sano y curado ¿Qué tenía ese muchacho? Epilencia Gloria al Señor Aleluya Quema Señor Jesús Quema los demonios de Jesús Salga Satanás Sal de ese cuerpo Deja libre En el nombre de Jesús Y no vuelvas más Amén Amén Abre tus ojos